Música Música Más de mí, me salgo en ti, para ir en ese poder, un alba a mí. Yo no soy, yo no soy, cantor porque ando y no más. Más de mí, me pillé la muerte, a ti solo las ambas me recordarán. Más de mí, me salgo en ti, para ir en ese poder, un alba a mí, me salgo en ti, para ir en ese poder. Más de mí, me salgo en ti, para ir en ese poder, un alba a mí, me salgo en ti, para ir en ese poder. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Están bien? ¿Están felices en su vida? ¿Están bebiendo? Oh no. Muchachos, veo, aunque así no se mientan de vuelta. Bueno, la que viene es una canción de Zita Rosa, para los que tienen todos un recuerdo en la cabeza y no lo pueden sacar, no lo pueden olvidar, ¿no? Y ese recuerdo lo esclava, como puñales. Y el recuerdo, el amanecido, me está diciendo, me está diciendo que no hay olvido. Debe mi canto, que no te olvida, piel y latido, piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma, como puñales, piel y latido, piel y latido, semantiales. Ya no te espero, nada me estricto, madre o muerto, madre o muerto, te crucifijo. A ti ha venido, vuelve al pasado, déjame solo, déjame solo, ¿quién te ha llamado? Siento en el alma, como puñales, piel y latido, piel y latido, semantiales. Siento en el alma, como puñales, piel y latido, semantiales. Siento en el alma, como puñales, piel y latido, semantiales. ¡Gracias! 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 ¿Lo escuchas? ¡Gracias! ¡Tonta! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bueno, para ir presentando este domino, que cosa manita que cuando uno siente esa atracción y mezclada con el miedo de ir al acecho y a la búsqueda del ser del deseo, ¿no? Este capítulo de Carnota habla de eso, se llama el tímido. Creo que lo es. Muchas gracias. 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 Gracias.